Me deleitaré en tu casa, me gozaré en tu casa Y yo reiré en tu casa, me gozaré en ti El hijo pródigo regresa a casa Después de haber malgastado la herencia Un día lavando los chiqueros de los cerdos Había caído tan bajo Que comía lo que le tiraban a los cerdos Fue en ese momento de tocar fondo Que hizo Deshubá Dice la palabra que volviendo en sí Dijo tengo que regresar a la casa de mi padre Eso se llama arrepentimiento Eso se llama Deshubá, regresar Y él volvió, Efraín volvió Y dice la parábola Que el padre lo estaba esperando de lejos El viejo estaba ahí esperando al hijo A pesar de que se había malgastado todo A pesar de que le había dado la espalda Ese es Efraín Efraín son las ovejas dispersas de la casa de Israel Efraín está entre toda la cristiandad Por eso si tú me estás escuchando hoy Tú estás ahí El mensaje es para ti con mucho amor Sal Sal de ese chiquero El padre está esperando por ti Regresa a las sendas antiguas Regresa a la casa del padre Te está esperando con los brazos abiertos Y te abrazará como me abrazó a mí Como abrazó a todos los que estamos aquí Con amor Pero el hijo regresó con una actitud Cuál debe de ser la positiva Regresó no mereciendo nada Voy a regresar a la casa de mi padre Pero no regresaré como un hijo Sino regresaré como un jornalero más Él venía sucio Sus ropas venían apestando A la teología De Roma Había transgredido la Torah La ley Y dice la parábola Que el viejo lo vio de lejos Y corrió Y lo abrazó Se echó a sus brazos Imagínate esa escena El padre Es un padre de restauración Padre He pecado contra ti He pecado contra el cielo Y contra ti padre No merezco llamarme tu hijo Y el padre que hizo Le cambió todas las vestiduras Le quitó todas las vestiduras romanas Le puso un anillo Que significa autoridad De regresado la herencia Le cambió las sandalias Porque estaban sucias De caminar E hizo una fiesta bien grande Dijo Maten el becerro más gordo Porque hoy hay fiesta En mi casa Y otro personaje Que está ahí en la parábola Es el hermano Mayor del hijo pródigo Él representa a Judá Judá Entró a celos Tal como lo dice Romanos Capítulo 11 Que Judá va a entrar a celos Y le dijo Padre ¿Por qué le haces fiesta? Él es la oveja negra Él se malgastó todo Es aquel que llamábamos Nosotros gentil Aquel que te dio la espalda ¿Recuerdas? Y el padre le dijo Hijo Judá Tú siempre has estado conmigo Todo lo que yo tengo Es tuyo Pero este Estaba muerto Estaba desaparecido Y hoy lo he hallado Esa es la gran noticia Que Yahshua Hamashia Trajo a las naciones Este es el mensaje De restauración Por lo cual el padre Te abre los brazos Para recibirte Para que dejes Todas tus Tus doctrinas Que agarraste en el mundo Y que vuelvas a la esencia A la verdadera esencia Que es el padre No religión Una relación directa Con el padre Que te posiciona En las alturas Y te regresa La identidad Y entonces ahora Si puedes cantar Con toda autoridad Porque sabes Nadie te va a arrebatar Lo que el padre te dio Nadie te va a quitar Lo que el padre Puso en ti Efraín 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 Tú eres su hijo Eres el primogénito Eres el primogénito Eres el primogénito mejor Nadie te lo puede arrebatar Nadie te lo puede quitar Bienvenido a casa Bienvenido a casa Vamos dile Yo soy tu hijo Vamos Yo soy Vamos dile Tu hijo Tu sello está marcado en mi ser Abba padre Abba padre En tu casa En tu casa Siempre me desvanece Sí Yo soy Soy tu hijo Y obediente Y obediente A tus santos Yo seré Abba padre Abba padre Me desvanece Me desvanece Me desvanece Me desvanece Vamos dile Yo soy Yo soy Tu casa Tu casa siempre permanece Y el chaval Y el chaval Y el chaval Me desvanece Efraín Canta al padre Yo soy Tu hijo Y tu sello Y tu sello está marcado en mi ser Abba padre Abba padre Abba padre Abba padre En tu casa siempre permaneceré Vamos que se escucha hasta los cielos Vamos, vamos Yo soy Yo soy Yo soy tu hijo Y obediente Que a tus santos Yo seré Abba padre Y en tu casa siempre permaneceré Amba padre Cuanto nos queremos ir de casa Nadie se quiere ir de casa Hay delisas Delicias a su diestra El padre tiene delicias a su diestra Me deleitaré En tu casa Me gozaré En tu casa Y yo reiré En tu casa Me gozaré En tu casa En tu casa En tu casa Sean bienvenidos Todas las naciones que nos ven El padre no te rechaza Estabas muerto como yo En medio de nuestros delitos Y pecados Pero alguien vino Nos dio vida Sopló vida En ese valle De huesos secos Secos en gran manera Y el padre sopla Sopla desde los cuatro vientos Desde los cuatro puntos Cardinales de la tierra Y da vida Y da vida Tu ley Es vida Tu ley es perfecta Que convierte el alma Dice David Andaré en libertad Porque he guardado tu ley Por siempre Y para siempre Con que limpiará El joven Su camino Con guardar la ley Dichoso es el hombre Que guarda la ley La Torah Los mandamientos del Padre Así que Que guarda la ley Que guarda la ley ¡Gracias!